¿Qué es la idea de colaborar con la gente de la comunidad, especialmente con los productores locales? Y los invitamos a hacer una especie de feria dentro del complejo. Pensamos que es una manera de acercarnos a ellos y ellos también de acercarse a nosotros. Pensamos que así, entre los dos, contribuimos a hacer una mejor comunidad. Son pequeños productores artesanales, básicamente, los que producen productos caseros, por decirlo de alguna manera, especialmente aceite, el aceite de oliva, que es muy bueno el que se produce aquí en Huasco. También personas que fabrican productos de consumo diario, como por ejemplo la parte artesanal, y también al mismo tiempo mermeladas y panes que son de producción local, con fruta de aquí del Huasco. ¿La primera estrella que se está realizando? Esta es la primera. Veremos cómo sale, pero esperamos tener muchas más en adelante. Y también para mejorar, como dije, la relación entre los pequeños productores de Huasco y la comunidad en general. Mira, la verdad es que nosotros generamos opciones o alternativas de dirección, en las cuales nos coordinamos también con Fundaciones GENER, y estamos trabajando con todas las comunas del Valle del Huasco. Y en esta oportunidad se planteó la posibilidad de generar una pequeña muestra de empresarios acá, dentro de las instalaciones del complejo Huacolda. Y en esta oportunidad hemos traído un grupo de empresarios que quiso acompañarnos. Y la verdad es que ahora, conociendo ya y sabiendo de que estaba bien avanzada la tarde, muchos de ellos están mostrándose bastante satisfechos con la oportunidad que se les entregó. Y ya estamos pensando en una nueva versión de este encuentro que hemos denominado el primer encuentro empresarial AISGENER 2019. Así que esperamos volver, ojalá el próximo mes, para mostrar otro tipo de productos, los mismos productos, mayor variedad, porque efectivamente acá hay puestos en los cuales se han vendido todos los productos. Entonces están muy contentos los empresarios y eso era el fin. Ese era el objetivo que teníamos con esta creación de este encuentro y la verdad es que estamos bastante contentos, bastante felices y bueno, yo creo que también inclusive los mismos trabajadores o colaboradores del complejo están bastante satisfechos con lo que se han logrado. Y bueno, el trabajo que queremos potenciar es el trabajo con los productores que tienen que ver con aceituna, con aceite de oliva, con artesanía también local y también hay algunas producciones de pan, por ejemplo, que tuvo bastante aceptación dentro de los trabajadores. La verdad es que también queremos abrir un poco más al abanico. Si hay gente que está interesada en querer participar y en exponer sus productos, acérquese a nuestra oficina comunitaria, acérquese también al Centro de Desarrollo de Negocios de Vallinar para poder ampliar esta gama de productos y poder venir a ofrecerlos acá a los trabajadores de Huacolda. Son más de 500 los trabajadores que a diario trabajan en nuestra central y que tienen la posibilidad, cierto, de poder conocer su producto y comprarlo también dentro de nuestras instalaciones. Somos elaboradores de aceite de oliva extra virgen en diferentes formatos, variación de cuarto, de medio, dos litros. También tenemos aceite con sabores, en seis sabores distintos, en formatos pequeños, formatos grandes, todo lo que tenga que ver con un set de regalos que mezclan los diferentes productos y la original pasta de aceituna que tenemos, que es lo cual iniciamos nuestro producto, nuestra empresa también y tenemos 12 sabores distintos. La lana se trabaja de diferentes técnicas y una de estas es el fieltro, que es una forma distinta de trabajar la lana sin tejerla. También trabaja un poco lo que es la reutilización textil. Nosotros generalmente estamos exhibiendo nuestros productos en Huasco en un horario en que la gente que trabaja en la planta no puede visitarnos. Entonces el traer nuestros productos a su lugar de trabajo me parece una excelente iniciativa. Yo los preparo y los vendo. Pancito con aceituna, tortilla, queque con naranjita, mermelada, damasco, distintos sabores. Y como usted ve ya no me queda pan. Mira, realmente llegué un poquito de asada, pero súper bien. Sabéis que me encantó. Se va a repetir esta feria una vez al mes y es buenísimo. Buenísimo traerle el producto al cliente aquí mismo a su trabajo.